Estudiantes del Liceo Nocturno Eugenio María de Hostos se movilizaron esta noche en demanda de que se les permita tomar docencia en ese centro. Y como nos informa José Armando Polanco, el conflicto lleva ya tres semanas. Los estudiantes tomaron la calle Las Mercedes en protesta por la negativa del Ministerio de Educación de continuar con la tanda nocturna del Liceo Eugenio María de Hostos. Ministro de Educación, vienes en nosotros, que cualquiera de nosotros puede ser un funcionario de la república. Y aquí va a haber candela y goma se va a quemar aquí, porque la escuela no nos la van a quitar. Los jóvenes marcharon por varias calles de la zona colonial, vigilados de cerca por agentes de la policía. El conflicto por el cierre del Liceo Eugenio María de Hostos lleva ya tres semanas. El Ministerio de Educación exige un mínimo de estudiantes, de alrededor de 100 estudiantes. Nosotros tenemos inscritos hasta la fecha de hoy, alrededor de 148 estudiantes. Los estudiantes recibieron clases parcialmente. El Ministerio de Educación prohibió la inscripción de la tanda nocturna y ordenó que los alumnos sean enviados a otra escuela, a lo que ellos se niegan. José Armando Polanco, Noticias Telegram. Vamos con la violencia y la delincuencia en las calles de nuestro país. Un joven muerto esta misma noche de varios disparos por un desconocido. Eso sucedió en el sector de Villas Agrícolas. Los detalles los trae nuestra compañera Yasmiris Rodríguez. Al lugar llegaron varias unidades policiales de las denominadas Los Topos, quienes recolectaban los casquillos, recogían evidencias y hacían las investigaciones del lugar. De acuerdo a las versiones, el joven recibió más de 10 disparos justo en este lugar, de manos de un desconocido, mientras éste caminaba por la calle Libertad del sector de Villas Agrícolas. Familiares de Angel Liranzo, de 22 años, se presentaron al Hospital Francisco Moscoso Puello, a donde fue llevado el cadáver, luego de que el joven resultara muerto en un confuso incidente. Y es que desconsolados afirman que Angel era un muchacho que no tenía problemas con nadie. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. La violencia en la República Dominicana porque un hombre fue encontrado muerto en la habitación de un hotel del municipio de Boca Chica, en la calle Duarte. Según nuestro corresponsal Héctor Peña López, Pedro de los Santos, de 43 años, no respondía a los llamados que les hacían los dueños del hotel, por lo que procedieron a llamar a la policía y en su presencia derribaron la puerta, encontrando el cadáver encima de la cama. Cambiamos de tema, vámonos hacia Turcos y Caicos, donde los dominicanos que residen allí pidieron que se les designe un cónsul que ostente su representación y así no sentirse tan pero tan desprotegidos, como nos cuenta Daisy Hanfield. La ciudad dominicana ha estado luchando hace aproximadamente 15 años por el nombramiento de un cónsul honorario aquí en las Islas Turcos y Caicos. Los funcionarios dicen que el cónsul puertorriqueño representa a los dominicanos en las Islas Turcos y Caicos, pero los dominicanos dicen que ellos no están viendo ningún apoyo. El cónsul dominicano visitó las islas una vez y se espera otra visita el 13, 14 y 15 de este mes, pero esta visita es solamente para la renovación de pasaportes y la naturalización de los niños. Las autoridades dominicanas tienen la comunidad dominicana en la Isla Turca y Caicos totalmente abandonada. Aquí en las Islas Caicos necesitamos a alguien que nos apoye y necesitamos un cónsul. Luis Manuel González dice que muchas veces los dominicanos son maltratados por los locales y hasta despojados de sus derechos humanos. Lo que yo veo que aquí en Provo tiene que haber unión de dominicanos, lo que nunca se ha visto aquí, porque aquí han hecho muchísimos sindicatos dominicanos y lo que hacen es que se roban el dinero. Reportando desde las Islas Turcos y Caicos, soy Daisy Hanfield. Paso de nuevo al estudio. Vamos a continuar con más informaciones. El Papa Francisco, oiga bien, envió una carta de apoyo a la madre del cantante argentino Gustavo Cerati, quien lleva ya tres años en estado de coma en el hospital de Argentina, luego de que sufriera un accidente cerebrovascular durante un concierto en Venezuela. En su visita, el líder religioso le dice y lo felicita por su tenacidad y su perseverancia y que no deja de orar por la salud de su hijo. El estreñimiento es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente de heces escasas y duras. Este padecimiento afecta a las personas de cualquier edad, aunque hay enfermedades neurológicas de la tercera edad que lo producen. Sus causas fueron mencionadas por el gastroenterólogo Rafael Gautró en el segmento Cita con el Dr. Gautró en el programa matinal. El gran porcentaje de personas que padecen estreñimiento son malos hábitos alimenticios. Los malos hábitos alimenticios entre los cuales está falta de fibra, falta de vegetales, falta de ejercicio, falta de líquido. Además, el estrés y el exceso de carne roja contribuyen al estreñimiento. Cada organismo tiene un número regular de evacuaciones. Una persona saludable puede defecar sin problemas un mínimo de dos veces al día, pero el estreñimiento es algo que tiene cura. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Estamos de regreso con más información. El Ministerio Público apeló la decisión de la Corte de Apelación que dejó en libertad dos colombianos que supuestamente están vinculados al hallazgo de un laboratorio de drogas en San Cristóbal. Gilbert Guzmán nos dice más a continuación. Aparentemente la unidad antilavado de activos no se quedará de brazos cruzados ante la libertad, según ellos, ilegal de dos colombianos que guardan prisión por narcotráfico. Y es que pese a la Corte de Apelación a autorizar la libertad de los colombianos, estos siguen presos. Al entrar nosotros, de alguna manera hemos afirmado que esos ciudadanos no salen en libertad. Sus defensores someten por ante la Corte un recurso de intimación para que se haga efectiva la libertad que no ha sido ejecutada. Tildamos la situación que hay de desacato judicial a una sentencia emitida por un órgano de la República Dominicana. La Procuraduría aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que los hermanos colombianos Júber Osvaldo y Ángel María Buitrago purguen sus penas. Mientras esto ocurre, el Consejo del Poder Judicial analiza la sentencia evacuada por la Corte de Apelación. Hasta ahora no se sabe cuál será la suerte que correrán estos dos jueces que votaron a favor de la libertad de estos dos colombianos. Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Bueno, sigue la violencia doméstica, señores, porque un hombre celoso mató a su pareja en San Cristóbal dejando en la orfandad a dos niños, los cuales no procreó con este. Agustín Sánchez nos cuenta más en el siguiente. Trabajo. Francesca de Sirenil Javier, de 26 años, murió de varias cuchilladas que les propinó su ex pareja Fabricio Araujo, mejor conocido como Pepe, el cual se encuentra prófugo. Este hecho ocurrió en su residencia ubicada en la calle Padre Ayala de San Cristóbal y su cuerpo permaneció toda la mañana en espera de ser trasladado a Linacy. Familiares y amigos lamentaron el hecho y pidieron justicia. Hoy día esto que pasa, uno se encuentra muy triste porque eso es algo como que no se le hace a nadie. ¿Qué tú haces buscando delincuentes? Cuando tú eres una mujer profesional, que tú fácilmente te puedes conseguir un hombre como te da la gana. Y ella dice que ese era el hombre que le gustaba. ¿Qué yo voy a hacer? A la morgue del hospital Juan Pablo Pina llegó este agente policial, el cual procreó con la víctima los dos niños. El hecho de sangre mantiene preocupados a los municipios de toda la provincia de San Cristóbal. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Estos crímenes realmente mantienen preocupada a toda la población. Ya no sabemos hasta cuándo va a ser que los hombres van a dejar a las mujeres tranquilas y poder dejarlas tranquilas y vivas. Por Dios. Vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos con la marca Pantene que lanzó la campaña Hebras Solidarias, cuyo objetivo es motivar a las mujeres a dejarse crecer el cabello y luego cortarlo para donarlo y fabricar pelucas de pelo natural para aportarlo a las mujeres que han perdido el suyo por la quimioterapia producto del cáncer. Para donar la cola, la misma debe de tener un mínimo de 8 pulgadas de largo, entre otros requisitos disponibles en las redes sociales. Además, Hebras Solidarias cuenta con la colaboración de una serie de salones donde las donantes podrán dejar sus colas allí. Bueno, y la empresa Orange Dominicana dio a conocer su nueva propuesta de planes con más y mejores beneficios para sus clientes pospago, los cuales estarán disponibles a partir de mañana. Esta presentación forma parte de su campaña Exprésate Como Quieras. Entre los nuevos planes a elegir están Canario, Delfín, Leopardo y Ardilla. Seguimos en el mundo artístico con el cantante Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, quien fue dejado en libertad la tarde de este lunes tras pagar 90 mil pesos atrasados por la manutención de su hija luego de que esta mañana fuera ordenado su arresto. La orden de arresto en contra del intérprete de Chambonea fue emitida el día 14 de agosto en virtud de una sentencia que le condenó a pagar una pensión de 10 mil pesos mensuales y tenía un atraso de 90 mil. Romeo Santos estrenó el video de Propuesta Indecente, el primer sencillo de su álbum Fórmula Volumen 2. El video musical filmado en las escalinatas de la Biblioteca Nacional y en el Palacio San Miguel en Buenos Aires tuvo como protagonista a la actriz Eiza González. La discográfica de Romeo indicó que el video fue dirigido por Joaquín Cambre que optó por utilizar la técnica She Revolution Post. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el archivo del caso seguido a secreto por utilizar a una menor en un video musical. La medida fue dispuesta en virtud de que la parte acusadora desistió de la demanda. Este lunes la Corte conoció un recurso de apelación interpuesto por la parte acusadora a la sentencia del sexto juzgado de la instrucción que dictó un acto de no alugar a favor del artista. El actor dominicano Carlos de la Mota comenzó hace unos días a grabar las primeras escenas de su nuevo proyecto televisivo. Formará parte del elenco de la telenovela Lo que la vida me robó producida por Angeli Ledesma. Formará parte del elenco de la telenovela Lo que la vida me robó. Indicó que su personaje es un militar de nombre Refugio el cual será el mejor amigo del papel de Luis Roberto Guzmán quien protagonizará el melodrama al lado de Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Mary Yankee lanzará un disco digital. El puertorriqueño pondrá en la web su disco Kindari el segundo en el año y que solo estará disponible por descargas web. El segundo disco del artista en lo que va de año que es grabado y producido por su cuenta en el cartel Records tendrá como invitados a otros cantantes como Arcángel Parruco J. Álvarez Divino y Yandel. Kindari será el sucesor de Prestige disco lanzado en este año que el artista presentó en Viña del Mar placa de la que se desprenden éxitos como Limbo y Perros Salvajes. La publicación de discos digitales es propia de bandas o artistas nuevos. Sin embargo Dari Yankee dijo que esta es una forma de crear una revolución digital. En los espectáculos Violeta Ramírez Noticias Telemicro. Bueno Laine Martínez ya tenemos por aquí a Juan Carlos Santana. Vamos de inmediato entonces con nuestro queridísimo Choco a.k.a. vamos arriba a ver qué nos traes luego de la pausa. No voy a caer enganche ya. Así es así es bueno Rafael Nadal se adueña del Abierto de los Estados Unidos en una batalla titánica ante Nova York. Choco